Un personaje de la historia del fútbol de Costa Rica, ese 71 que se acerca a Costa Rica y ese 71 que ya empieza en el 72 y esos campeonatos que empieza usted a participar y a dejar un legado. ¿Qué significó involucrarte en el fútbol de Costa Rica, Odir? Bueno, primeramente yo vim contratado con Deportivo Zapriza por seis meses. Era profesional y si pudiera rendir y que hubiera querido, vino por seis meses y ya llevo 50 años en Costa Rica. O sea que la gente me recibió muy bien, me atenderon muy bien, encontré excelentes compañeros de equipos, directivos. O sea que disfrutei de este periodo que he estado en Costa Rica porque la gente me admira y me tiene respeto. Eso para mí es un legado. Usted proviene de una tierra de ganadores, pantacampeones del mundo, una tierra que transmite el espíritu ganador. Encontró en Zapriza ese espíritu ganador para ganar muchos campeonatos. Y después usted lo transmitió no solamente como jugador, sino como entrenador, siendo de los más laureados. Definitivamente yo creo que cualquier futbolista que ha pasado por Zapriza sabe que Zapriza es ese nombre de título de ganar los partidos. Y gracias a Dios y Zapriza salió varias veces campeón. Fue equipo de una gran imagen fuera de Costa Rica. Un equipo con una trajetoria inmensa y un beneficio del fútbol de Costa Rica. Para mí fue un orgullo haber jugado con Zapriza y dirigido Zapriza. Correcto. Y después ya en el banquillo transmitió todo eso y seguió acumulando éxitos en Costa Rica. Bueno, definitivamente yo creo que con tanto tiempo de jugador, yo vine de una liga profesional donde yo aprendí. Quien aprende puede enseñar. Ahora, quien no aprendió no puede enseñar. Pero gracias a Dios he tenido mucha suerte. Porque muchos futbolistas de Costa Rica, con 16, 17 años, yo fui que tenía oportunidad. Por ejemplo, está el Víctor Cordeiro, que ha sido para mí una gran figura. Está rolando Fonseca con 16 años. O sea, que para mí es una satisfacción inmensa de haber podido colaborar con Friza y ayudar a estos muchachos. El próximo torneo de clausura se lo deca a usted, Odir. Bueno, ¿cómo recibe este homenaje? Con una honra muy grande. Muy agradecido a UNAFUT. Estoy con vida. Como le digo, voy a disfrutar este próximo campeonato, como han disfrutado todos. Y ojalá que usted convida para entregar el troféu al ganador de 2018.